Estamos con la escuela en nuestro primer Teen Camp School aquí en la fundación con el Colegio de Educación en Colombia, con unos chicos supremamente pilos. Estoy muy contenta porque considero que hay un muy buen potencial, unos chicos con ideas muy queridas y ideas además con mucho propósito de ideología. Eso es importante y principalmente por el cliente que tenemos el día de hoy. Y me siento muy feliz de poder generar esta experiencia a través de colegios. Para el Colegio de Fundación Colombia ha sido la experiencia del Teen Camp School, una experiencia innovadora, de inmersión creativa, de acercamiento a su vida universitaria donde los estudiantes están completamente entregados y motivados. Creo que está abriendo muchas posibilidades a carreras encaminadas a la publicidad, al marketing. Están generando unas habilidades y destrezas en ellas. Entonces realmente estamos muy agradecidos con el Politécnico. Creo que es una estrategia y un espacio metodológico bastante interesante para nuestros estudiantes y esperamos seguir contando con estos espacios tan gratificantes para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, estar vinculados con el Poli en este proyecto de Teen Camp School ha sido sobre todo muy movilizador. Hay cosas importantes que pasan en el aula de clase, pero cuando los estudiantes se tienen que preparar para mostrar cosas afuera o cuando están en experiencias como esta que les requiere vincularse y entender cómo funcionan las cosas en otro sentido que no es lo que comprenden en las aulas de clase, pues resulta siendo mucho más movilizador de cualquier cantidad de aprendizaje. Politécnico Gran Colombiano